Les estoy pidiendo la hora de verdad, los estoy mirando de verdad. Tía la gata, ¿con quién hablabas? Me ha descubierto. ¿Saben? Hace poco decidí... Decidí que en la siguiente función iba a dejar de lado el texto. Ahora te voy a preparar un vaso de leche tibia y... que vamos a ver un rato la tele. ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo ya no sé qué más. ¡Tienes que llamar ya! Nunca cambiaré. ¡Gracias por ver el video!